Hola que tal como estan? Bienvenidos a ver este video O bienvenidos a este video Yo soy Garcita Y el dia de hoy les voy a enseñar a como hacer la casa de Patrizio Estrella Esta que ven detras de mi Y bueno chicos vamos a comenzar pero no sin antes decirle Que ya he hecho la casa de Bob Esponja Esa que tambien esta detras de mi Asi que si quieren ver este video Se los recomiendo que lo vean Para que este video sea mucho mas sencillo de hacer Asi que bueno gente Vamos a ver como se hace la casa Bueno y pues vamos a comenzar Y bueno chicos En este caso yo hice ya Esto que ven aqui que es como la Como el camino no? Porque ya hicimos la casa de Bob Esponja Si no la han visto, por cierto voy a cambiar el aspecto visual del juego Si no han visto la casa de Bob Esponja Ya hice el video de como hacerla Pueden tener en la parte de informacion Asi que hice este recorrido Y me gustaria despues unirlo Como en la ciudad de fondo de bikini Asi que voy a hacer esto primero Para eso utilizamos arcilla Arcilla en si Que esta aqui al lado del bloque de nieve Y colocamos 1,2,3 Y 1,2,3,4 De esta manera que voy a hacer Pero no es necesario Vamos a comenzar haciendo la casa Vamos a utilizar terracota café O lana de color café Estan los dos bloques Aquí el que a ustedes les guste mas Y de hecho yo me voy a elegir por la terracota color café O bloque de arcilla color café Porque como saben la casa es de roca Y le da un aspecto mucho mas grudo Que la lana Que el bloque de lana Para eso vamos a utilizar terracota café Como les digo lana de color café Y vamos a colocar aca un bloque Vamos a colocar dos bloques hacia los lados Con eso ya tenemos 5 bloques 1,2,3,4,5 Y si han visto el tutorial de la casa de Bob Esponja Sabran que hicimos como una circunferencia Vamos a hacer exactamente la misma circunferencia 5 bloques Aquí 1,2 Y aquí un bloque De esta manera Y vamos a hacer lo mismo aquí 1,2 Y aquí otro bloque Vamos a hacer lo mismo por los laterales En este caso ya no nos tenemos que preocupar por el bloque Porque ya esta Simplemente colocamos 1,2 Y acá 1,2,3,4,5 Y aquí haremos lo mismo 1,2 Y un bloque Y bueno y acá Vamos a continuar como hicimos allá No nos preocupamos aquí 1,2 1,2,3,4,5 1,2 Un bloque Y aquí bueno más fácil 1,2 1 1,2,3,4,5 Y 1 y 2 Y bueno ya tenemos aquí hecha lo que es La circunferencia Y que dará paso Como la base de la casa de Patricia Estrella Si han visto el tutorial de la casa de Bob Esponja Va a ser mucho más sencillo que haga en esta casa Pero bueno vamos a irnos en este bloque de aquí En el centro En el punto colocamos Ya hay un bloque y colocamos 1 y 2 de más Serían 3 Colocamos un bloque aquí Otro arriba lo rompemos 1 Un bloque aquí otro arriba lo rompemos 1 Y un bloque aquí otro arriba lo rompemos Y sería 1 Lo cual serían 3 1,1 y 1 Bien Vamos a hacer lo mismo por el otro lado 1 y 2 Ya tendríamos 3 1 1 Y 1 Algo así tendría que ser Aquí haríamos lo mismo 1 y 2 Serían 3 Porque ya había otro bloque ahí 1 1 Y 1 Por aquí Aquí lo mismo 1 y 2 Porque ya había otro bloque Serían 3 1 1 Y 1 Y esto lo podemos unir De hecho Y algo así sería como la Ups Esta sería la base Y sería como base de la circunferencia También De la casa de Patricio Y bueno Aquí como saben vamos a completar esta pared De 2 bloques de más Todos estos Lo que es de la base De la base con 2 bloques De esta manera Y bueno Voy dando paso Y una vez aprovechando Que voy a completar esto Y que no es tanto Voy dando paso Para que Me digan ustedes En los comentarios Que casas quieren que hagan Por cierto Aprovechen para darle like A este video Porque como saben Me dedico mucho tiempo En hacer las casas de Minecraft Pero bueno Siempre y cuando quede muy genial Y a ustedes les gusten Lo haría Pero díganme ustedes Que casa les gustaría ver Ya he hecho demasiadas casas La de Clarence La de Aventura La de mucho más La de Gumball Ya las he hecho La de Gravity Falls También la he hecho Pero bueno Díganme ustedes Que casas quieren ver En el canal Díganmelo en los comentarios Y bueno Lo que haríamos ahora Es completar aquí Este borde Que hay aquí Colocamos acá un bloque Uno de acá Y este lo rompemos Bien De esta manera Solo queda Un bloque en el borde Y acá lo que hicimos Fue 2, 2, 2 y 2 Y entonces Sacar en uno mismo 2 Aquí colocamos un bloque de más 2 Un bloque de más 2 Y aquí Otros 2 Hacemos esto para guiarnos 1 y 2 1 y 2 Este lo rompemos Aquí 1 y 2 Este lo rompemos Y aquí nos podemos completar Desde aquí Bueno Ya nos queda solo esta parte 1 y 2 1 y 2 Voy a colocar un bloque aquí Para que sea más fácil 1 y 2 Y 1 y 2 Ahora haremos lo mismo Desde la parte Que hay acá arriba 1 y 2 Acá es 2 2 Bueno acá es 2 3 Y 2 De esta manera 2 1, 2, 3 Cumplamos este Y 2 Bien Y aquí lo mismo 1 y 2 1 y 2 Y acá van 3 1 2 Y 3 Muy bien Y haremos lo mismo Por la parte de aquí 1 y 2 Aquí son 3 1 2 y 3 Y aquí 1 y 2 Y bueno De hecho en esta parte Vamos a contar 1 y 2 El de arriba lo rompemos 1 y 2 El que queda adelante lo rompemos 1 y 2 Adelante lo rompemos 1 y 2 Adelante lo rompemos Esto lo vamos a colocar así Y esto lo rompemos acá abajo Bien Y ahora vamos a completar aquí Esto aquí 1 y 2 Esto lo podemos completar de esta manera Es mucho más sencillo Aquí así Aquí así Por cierto Si ven que voy muy rápido Porque de hecho este tutorial Como es muy parecido al DS Lo hago más rápido Si ven que voy muy rápido Pueden colocarle pausa al video Y atrasarlo Y colocarle pausa otra vez Para que Para que se guíen ustedes Pero bueno Completamos aquí Podemos ahora Completar de esta manera Bien Esto aquí Bien Y ahora Esto es lo que aquí Colocamos esto aquí nomás Así Ups De esta manera Bien Que queda aquí como un cuadrado Pero acá colocamos Bloque en la esquina Bloque en la esquina Bloque en la esquina Y bloque en la esquina Y bloque en la esquina Y esto lo completamos Para que quede de esta manera Bien Para que cubra los Los huecos que hay Muy bien Ok Y algo así Ya tendríamos lista La base de la casa Solo que como ven Queda como estilo Muy cuadrado Y la casa tiene un estilo Más redondo Así que vamos a hacer lo posible Para que tenga un estilo Mucho más redondo O mucho más Que tenga mucha más circunferencia Así que vamos a dar paso A como se hace eso Y ya tenemos esta parte Lista Todo ya está muy listo Para entonces Completar con los pequeños Detalles de la casa Porque como se dan cuenta Con lo que estamos haciendo O con lo que ya hicimos Mejor dicho Ya tenemos lista la casa Ahora vamos a hacer Los pequeños detalles Que tiene la casa Y bueno gente Por cierto Otra cosa Y les vuelvo a repetir Si se pierden en alguna parte Les recomiendo Que pausen el video Y que lo Hagan otra vez Y bueno Y este último detalle Es muy sencillo Lo que tenemos que hacer Es ir a la parte de decoración Una valla de madera Vamos a reston Y vamos a usar Una puerta de valla de madera De roble O una trampilla Colocamos aquí Dos vallas Y aquí puerta Una puerta Aquí otra puerta Uy Para hacer esto Vamos a tener que hacer lo siguiente Colocamos Dos bloques aquí Y dos bloques aquí De cualquier bloque Puerta y puerta Y puerta Y puerta Rompemos estos dos Rompemos estos dos Y rompemos estos Y de esta manera Tenemos Lo coloque al revés Gente Es mejor si lo colocamos así Se vería mucho mejor de frente Así que vamos a hacerlo nuevamente De frente a la casa Colocamos puerta y puerta Puerta y puerta Pero la puerta Que quede así Muy bien Y así se queda mejor Y ya tenemos la casa De patricio estrella Ahora se preguntarán Hey garcita Como entro Ya sabrán que la casa De patricio estrella No tiene puerta Así que es muy raro Así que les recomiendo Que si hayas en esta casa En mundo survival Utilicen una puerta Oscura De estas Puerta de madera De roble oscuro O puerta de madera de pino Pero no la coloquen En frente Coloquenla detrás Con alguno de los laterales Aquí rompemos estos dos Y cual se ve mejor La de madera de pino Combina más con la casa Que la coloquen En la parte de detrás De esa manera No afecta mucho A lo que es la casa Le sigue dando el diseño De ser una roca Y sigue estando bien cool Y bueno gente Este es el video Del día de hoy Espero que les haya gustado La casa quedó súper genial Así que bueno Nos vemos a la próxima Espero hacer pronto Un tutorial de decoración interna Y chao chao Bye